A simple vista parecen vehículos normales, pero al ser revisados por las autoridades encuentran compartimientos especiales para trasladar mercancías ilegales. Con el fin de pasar los controles policiales, se realizan modificaciones a los vehículos. La Policía de Fronteras está muy atenta a estas modalidades y dando fuertes golpes con cargamentos de mercancías en especial licores. Hemos logrado intervenir algunos vehículos que vienen modificados, esto es lo que llama la atención, con compartimientos ocultando licor, licor fino. Estamos hablando de cantidades que sobrepasan los 5 mil, 10 mil dólares cada uno de sus vehículos. Se coordina con la Policía Fiscal, se coordina con la Fiscalía de los Rámites Pertinentes. En la zona sur, los controles se concentran en la zona de Huaycará, aunque durante el año también se dieron decomisos en sectores como Cotobrus, Osa y Buenos Aires de Punta Arenas. En la zona sur del país, en kilómetro 35, abordamos también vehículos de esta manera que vienen con métodos de ocultamiento y seguimos trabajando en este norte en aras de combatir lo que es el fraude fiscal y llevar a las personas inescrupulosas a manos de los estados judiciales correspondientes. Los controles aumentarán en los próximos días al acercarse la época navideña. Sacar que viene lo que es el fin de año, todas las festividades, más bien vamos a intensificar los dispositivos en coordinación con la Policía Fiscal, lo que son los compañeros de la Fiscalía, Fuerza Pública, en aras de que las personas traten de evadir los controles que tenemos, van a ser detenidos y decomisados los productos que lleven y como le digo, viene la época de fin de año, más bien vamos a intensificar los controles. Además de licores, otros contrabandos que fueron decomisados a lo largo del año fueron zapatos, medicinas, ropa, verduras, entre otros. ¡Gracias!